Música Debemos entender que hay en la actualidad, como ingenieros de sistemas, ver que todo es programable. Debemos tener la idea de eso, de que todo podemos sistematizarlo, que cualquier idea que tengamos podemos llevarlo a cualquier lenguaje de programación. Entonces que nosotros estemos en un lugar en donde podamos hablar con otros ingenieros de lenguajes de programación, de alguna forma lo convierte en otro lenguaje de comunicación un tanto normal. Si nos damos cuenta, los lenguajes de programación ya no son un área del saber de los ingenieros o de los técnicos o tecnólogos de sistemas. Se ha vuelto tan necesaria que inclusive me he dado cuenta que personas de otras profesiones también le apuestan a aprender un lenguaje de programación. Hay un propósito grande en nuestra institución y es como comenzamos a fomentar en estos desarrolladores de software, en la gente que nos gusta la programación, que trabajamos para generar código y para volver o crear más bien herramientas de software, es poder inspirarnos, ver a otros desarrolladores, conectarnos con otra gente que sabe igual que nosotros o que de pronto sabe mucho más y que pueda compartir ese conocimiento. Cada vez que uno hace o participa de estos coding dojo y se enfrenta a una nueva cata, se da cuenta de que hay otra forma de hacer las cosas. Lo interesante me pareció la técnica, la técnica cuando yo leí la publicidad, miré que no era de quien más sabía, ni algo de competencia, sino de un trabajo colaborativo y en grupo a través del cual se puede dar solución a un problema determinado. La verdad, primera vez que escuchaba ese término, lo leí en la publicación de internet y bueno, hoy estamos acá aprendiendo y preparándonos en esta técnica, así que en adelante seguiremos en este entrenamiento. Pues contento de la gran cantidad de personas que asistió, el hecho de que, miren, hay unas personas que todavía están tratando de solucionar el ejercicio, eso es motivante porque están interesados realmente en solucionar el problema. Como tal es el reto a veces de los programadores, que no quedarse como, no lo pude hacer, sino que no, lo tengo que lograr. A nivel profesional nos permite a nosotros fundamentarnos más a través de herramientas que enriquecen lo que nosotros ya conocemos. Y estos espacios nos permiten retroalimentar, además que son compartidos, porque miren que es algo muy interdisciplinar. Encontramos jóvenes profesionales de las diferentes áreas, aficionados, quizás docentes, y uno puede hacer un trabajo y enriquecer ese conocimiento. Interesante el Codindojo y que es una de las cosas que queremos comenzar a convocar a todos los desarrolladores de software y es que no trabajemos en conjunto, que de alguna manera nos unamos, que generemos sinergia y que esos conocimientos y esas buenas prácticas en desarrollo de software que estamos aprendiendo, que estamos investigando y que estamos realizando en nuestros diferentes proyectos, pues puedan servir para que tengamos una comunidad de desarrolladores de software grande en la ciudad de Pasto, con mucho conocimiento, que seamos desarrolladores de talla mundial. Y precisamente todas estas catas van dirigidas a eso. No en muchos lugares de Colombia realmente se puede contar con este espacio, son en ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, ciudades consideradas grandes, son las que aquellas que en teoría tienen espacios en los cuales se pueden desenvolver este tipo de actividades. Entonces aprovechar que tenemos este espacio aquí, que Parquesoft tiene, tenemos todo el apoyo de Parquesoft en cuanto al tema logístico y de convocatoria, y pues en lo que se necesite para que eso nos está apoyando. Entonces aprovechemos eso. Es gratuito, o sea, lo estamos haciendo de manera voluntaria, porque pues nos nace hacer esto, nos apasiona hacer esto, y aprendimos de esta manera. Es decir, esto es como un sentido social también, porque cuando nosotros empezamos, muchos de los que ya nos conocemos empezamos de esta manera, siguiendo a eventos, conociéndonos en eventos y compartiendo ideas en eventos. Entonces es como también eso, devolver, eso que nos dio ahora, darle también al resto. Invito a todos los jóvenes en particular, también docentes, estudiantes, egresados, profesionales, no solo de las áreas de los sistemas, de la informática y de la ingeniería, sino de todas las áreas, de todas las áreas del saber, sean diseñadores, abogados, contadores, a que se vinculen también a este aprendizaje de los lenguajes de programación, que el conocer un lenguaje de programación, a través de esas técnicas y esas herramientas, vamos a poder dar nuevas herramientas a la región, al país y al mundo entero.